Amigas, amigos, en medio de los reclamos de los gobernadores y gobernadoras de la cuarta transformación de la Secretaría de Educación Pública del mismo presidente de la República, diputadas y diputados, Luis María Aguilar Morales, ministro de la Suprema Corte, pues tuvo un encuentro que la carrera judicial se puso buena ondita, que debemos ser rectos, pues caray, todo esto en medio de un vendaval que se le viene encima y que desde luego, pues tiene el respaldo de los otros ministros y ministras, eso queda claro, pero ya hay exigencias de que lo saquen, de que también se vaya a juicio político, y esto podría darse en las próximas semanas, cuando inicie funciones la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ya terminó el proceso de trabajo de la Comisión Permanente, que se queda a atender asuntos prioritarios. La Secretaría de Educación Pública señaló, a través de Leticia Ramírez, titular de la SEP, que es precisamente culpa de este ministro, Luis María Aguilar Morales, el hecho de que no se entreguen los libros de texto, que consideró un despropósito dado, que en ese entendido, se perjudica a los niños y niñas jóvenes, jovencitas de este país. Señala la Secretaría de Educación Pública, al ministro Luis María Aguilar, por falta de libros de texto en Chihuahua y Coahuila. Entendido, se tiene que habrá diálogo con el Estado de México, porque ahí solamente dieron un amparo para 20 jóvenes. La Secretaría de Educación, Leticia Ramírez, indicó que se han repartido 95.6 millones de libros en las escuelas de 26 estados. Ante el inicio del ciclo escolar 2023-24, Leticia Ramírez Amaya, el titular de la Secretaría de Educación Pública, acusó que por decisión del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, en Chihuahua y Coahuila no se han entregado los libros de texto gratuitos. En la conferencia mañana de hoy lunes, el presidente López Obrador, en Palacio Nacional, Ramírez Amaya indicó que se han repartido 95.6 millones de libros en las escuelas de 26 estados, donde no se han podido repartir los libros en el estado de Chihuahua y en el estado de Coahuila, porque tanto la gobernadora Campos, como el bueno, Campos, Marú Campos, del estado de Chihuahua, y del del Panella, y el Miguel Ángel Riquelme del PRI en Coahuila, han establecido una controversia constitucional, y el ministro Luis María Aguilar ha determinado que los libros no se repartan por eso. Las alumnas y los alumnos de educación básica de esos estados no los tienen. Es una decisión que tomó el ministro Luis María Aguilar en la Suprema Corte de Justicia, dijo la secretaria de Educación ante López Obrador. Agregó que en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Yucatán, aún no se han repartido los libros, esperamos que esto avance, sin embargo, la decisión sobre la utilización de los libros de texto gratuito tendrán que recaer en madres y padres de familia, maestras y maestros. Por parte de la Secretaría de Educación Pública, con excepción de Chihuahua y Coahuila, nosotros decimos que no hay impedimento jurídico para que se entreguen estos materiales para garantizar la educación. Destacó que la nueva o la línea educativa es humanista, científica, multicultural e inclusiva. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que autoridades de la Secretaría de Educación Pública se reunirán este lunes con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y su equipo jurídico para llegar a un acuerdo, si se entregan o no los libros de texto gratuitos. Luego de que hace unos días un juez en materia de amparo concedió la suspensión provisional para que no se distribuya el material educativo en la entidad. El mandatario señaló que la CEP sostiene que lo que resolvió el juez solo ampara a 20 estudiantes, mientras que el gobierno del Estado considera que la resolución implica para todos los estudiantes de esa entidad. Bueno, en caso de que el Estado de México hay dos criterios, parece que el amparo solo obliga a la autoridad a no entregar los libros a 20 estudiantes y hay una interpretación de que no solo a los 20, sino a todos los estudiantes del Estado de México. Por otra parte, gobernadores morenistas emanados de Morena arremeten contra la Suprema Corte, anuncian que apoyarán la entrega de libros de texto gratuitos. Los niños de todo México podrían contar con el material didáctico elaborado por la Secretaría de Educación Pública en tiempo y forma. Están los libros. Ha sido bastante, hay que tener convicción y valentía. El juez responde a críticas de AMLO por otorgar suspensión de entrega de libros de texto. Bueno, es Luis María Aguilar, fíjese, Alfonso Durazo señaló en sus redes sociales que los gobernadores y las gobernadoras y el jefe de gobierno de la Ciudad de México expresamos nuestro absoluto rechazo a las conductas de algunos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pretende obstruir el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y sacaron su ya conocida cartita que me, la verdad me parece bastante tibia, debe ser, y sí piden la salida del ministro, pero caray, sería más, más fuerte el reclamo si se diera una resolución de fondo donde exijan la salida del ministro. Por cierto, en una conferencia, una conferencia que dio sobre la carrera judicial, el ministro Luis María Aguilar, por supuesto, en el canal Justicia TV de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intentaron lavarle la cara al ministro Aguilar. En los comentarios dice, son contados los ministros que terminan su periodo y que no tengan cosas que reprocharle. Por ejemplo, este señor y el ELU, van a salir como lo peorcito de la corte. Estos ministros se han hecho especialistas en tomar la constitución y darle la interpretación y sobre todo el alcance que les resulte conveniente a sus intereses. Y para cuándo se aplicarán a la lista de los vencedores de oficiales judiciales. Bueno, este tipo de personas son de un cinismo desmesurado, entre otros comentarios que se dieron en esta, en la página, porque la abrieron, corrupto le llaman. Él dijo esto. Que demuestre la confianza que le puede tener la gente en esa persona que es el juez. El juez que dicta las sentencias y que por lo tanto tiene autoridad para imponer esa resolución. Yo creo que esto es muy importante para que no se desvíen diciendo, es que ahorita estoy en un restaurante y esto no soy juez. No. Todo el tiempo eres juez y tienes que tener cuidado de tu propia conducta. ¿Qué es lo que se hacía antes de la carrera judicial? Ya no digamos, antes de 1917 existía la Secretaría de Justicia que desgraciadamente todavía algunos países conservan, como Estados Unidos o España, en las que el Ejecutivo a través de estas secretarías pues tiene una cierta intervención en la vida del poder judicial. En México existió la Secretaría de Justicia que afortunadamente y con gran tino el constituyente del 17 lo desapareció. Desapareció la Secretaría de Justicia y además aprovechó para separar también al Ministerio Público, el fiscal, que también era parte del poder judicial, cosa que también España sigue conservando al fiscal dentro de la organización del poder judicial. De tal modo que haga al poder judicial completamente independiente y el eje del acusador y del defensor al centro. Esto en México ha sido muy bueno. Nuestro constituyente del 17 había establecido hasta 2021 un principio muy bueno para la carrera judicial que decía el texto original y que se mantuvo durante todos estos años. Decía en la Constitución, los magistrados y jueces nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera judicial. Yo en esto veía una ventaja, podía pesar de ser una desventaja, pero yo veo una ventaja, que se le puede exigir al juez y al magistrado que nombró a ese secretario o a ese empleado la responsabilidad de tener un buen secretario. No puede decir, es que yo no puedo hacer porque me mandaron tal secretario y entonces pues yo no lo elegí y no lo conozco y no sé quién es. Entonces yo creo que ahí hay una responsabilidad misma del titular el haberse hecho cargo de esto. En 2021 desapareció esta disposición que venía desde el 17 y que ahora dice el nombramiento y remoción de las funcionarias, los funcionarios y empleados de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito se realizará conforme a lo que establezcan las disposiciones aplicables. Le quitaron a los titulares de los órganos la intervención en el nombramiento directo. Tan es así que ahora la ley de carrera judicial dice que si no se nombra en un plazo determinado al secretario lo va a hacer el consejo y ese se lo va a imponer al juez o al magistrado en su caso. Así se decidió, pues habrá que ver la mejor manera de poder hacerlo, que no sea, digamos, menospreciante de los titulares de los órganos jurisdiccionales. Por otro lado, los principios de la carrera judicial que están tanto en la ley, yo yo enfatizaría aquel que se refiere. Bueno, mire, ya es mucho rollo el que, porque fue puro rollo, y este evento de la carrera judicial, la conferencia magistral, así lo nombró el propio Luis María Aguilar. Bueno, se enfrentó, dejaron libre el el área de de mensajes, y bueno, este tipo de personas son de un cinismo desmesurado. También dice cuál independencia cuando su jefe no es el pueblo, entre otros comentarios que tuvieron que estar borrando, ahí tiene usted integrantes del poder judicial, la gran familia de la federación, bueno, pero no, 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 le llovió sobremojado. Digo, no solamente se coloca en una posición vulnerable porque tiene bastante colita que le pisen, sino que pretendieron lavarle la cara a Luis María Aguilar, y le resultó contraproducente. Si lo que querían era tantearle el agua a este tipo de personajes que no pueden pasar desapercibidos, debe entender el propio, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aunque no son un suprapoder constitucional, y que con todo y que le quieran lavar la cara a personajes como estos, pues el pueblo está atento a lo que pasa. No solamente detuvo la, lo que son los libros de texto gratuito con dos controversias constitucionales. En su cajón guarda el archivo de Electra, de Salinas Pliego, tiene otros temas que tendrán que dilucidarse, tendrán que explicarse. Todas las personas que ve ahí en esa, en ese evento, son parte del poder judicial, son parte de lo mismo, son, pues, estudiantes de la carrera judicial, son personajes cercanísimas al poder judicial, hay que tener valores y honorabilidad, ministro, le dicen, y no es, es un corruptazo. Bueno, le dicen de todo aquí, y le quisieron, pues, yo creo que quisieron más o menos darse cuenta de cuál es la realidad que viven estos ministros. No es el único, pero sí es uno de los más cuestionados, con justa razón. No está en su ADN, no está en su dinámica el permitir que los estudiantes tengan sus libros. Sería más, todavía más fuerte la propuesta, en el caso de los gobernadores y gobernadoras de la cuarta transformación, si dejan de hacer cartitas y hacen una declaración más fuerte. La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, sí fue lo suficientemente directa en el tema de la, de los libros de texto gratuitos. Es decir, sí señaló a Luis María Aguilar Morales de no permitir el avance en la entrega de libros gratuitos de texto, libros de texto gratuitos para mexicanas y mexicanos, que es una atribución del poder ejecutivo, eso no le corresponde a otro poder. Nos vemos en el presupuesto, creo que en ese entendido no habrá más dinero, y vamos a ver la fuerza que tienen gobernadoras y gobernadores, más allá de la cartita esa que ya parece que la tienen nada más de firma ni ya, le ponen los nombres. Salgan a declarar, salgan a decir las cosas por su nombre, que están solicitando que salga Luis María Aguilar, puede ser sometido a juicio político, sí puede ser sometido, el procedimiento lo puede pedir incluso la Cámara de Diputados, lo puede pedir la Secretaría de Educación Pública, lo pueden pedir incluso gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación. Está en la mira de la Cuarta Transformación, Luis María Aguilar Morales. Incluso está en la mira del pueblo de México, que quizás es lo más interesante de esto, pero se tiene que actuar para evitar abusos de quienes consideran, se consideran a sí mismos la máxima autoridad de este país. Y hay poderes, ¿dónde está el equilibrio de poderes? Pregunto porque no parece haberlo en estos momentos. Y un solo ministro doblega a todo el país, qué caray, eso no puede suceder en un país democrático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!